Ok, grabando, grabando las cámaras, dos, ok, listos, programa Helio Negro 3. Muy bien, ok, ok, Rafael, preparados, listos, acción. Programa Helio Negro 3. Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos con Helio Gutiérrez conversando sobre emprendimiento y salud. Y bueno, estamos ahora en una nueva posición. Salimos de nuestra área de confort para hablar del tema de ejercicio, de activarnos, activar el cuerpo y el cerebro para emprender mejor. ¿Qué haces tú regularmente? ¿Cuál es tu sed mental? Comencemos por eso. ¿Cuál es tu sed mental para ser más productivo? Bueno, fíjate que siempre yo pienso que una de las cosas que uno debe tomar en cuenta a la hora de estar en un ambiente de trabajo, y para hablar un poco de la gerencia, y el trabajo a nivel de gerente de una empresa, es de contagiar a la gente a hacer ejercicio. Porque la gente que hace ejercicio tiene muchísimos beneficios. Tiene mejor oxigenación en el cerebro, tiene mejor hiperactividad a nivel corporal, puede rendir mejor a nivel de su conocimiento de trabajo, porque las ideas se afloran, por decirlo de esta manera. Pero esto es importante saber de que la gente tiene que salir del sedentarismo. El saber de que muchas personas deben tomar en cuenta que aunque sea caminar media hora diaria, es bueno. O ir por las escaleras, si vamos a nuestra oficina, por ejemplo. Y no es tanto eso, porque de repente, a veces yo me molesto, y no es que me moleste, sino que veo a la gente saludable, y agarrando el ascensor para subir un piso. O sea, me parece absurdo. Yo pienso que las personas deberían tomar en cuenta ese tipo de detalles, como para activar sus articulaciones a nivel de pierna, a nivel de glúteos, porque subir las escaleras de uno en uno, de dos en dos, te activan los cuádriceps y los glúteos, sobre todo a las mujeres. Y esto es algo importante, que muchas personas piensan que a la hora de hacer ejercicio se están haciendo mal. No, más bien puedes mejorar muchísimas condiciones internas, porque hay muchas personas que se ven sanas, y de repente tú lo ves y tienen cáncer en los pulmones, tienen el colesterol elevado, le da un infarto, de repente tú ves a alguien, oye, pero si él se veía bien, pero se veía bien, pero por dentro estaba mal. ¿Por qué? Porque comía mal, comía fritura, comía grasas trans, comía azúcar. Entonces, otra de las cosas que yo siempre le digo a las personas, tomen en cuenta, señores, y hágase esta pregunta, y es más, te la voy a hacer a ti. ¿Desde cuándo tú no te haces un examen de sangre? Y hay muchas personas que no saben cómo están sus valores, el colesterol, los triglicéridos, la glicemia, las transaminazas, cómo está el hígado, cómo están los riñones. O sea, es una cosa que internamente tú te tienes que cuidar. Inclusive, Elio, nuestro cuerpo es nuestra primera empresa. Debemos cuidarla, debemos herenciarla. Y activarla, y activarla, porque a nivel de jefe, si tú tienes un equipo de trabajo que se mantiene activo, que se mantiene haciendo ejercicio, que tú los contagies a través de mensajes. Yo siempre le digo a las empresas que hagan correos internos donde manden mensajes, fumar hace daño, activar tu cuerpo, o mensajes como una manzana tiene 30 calorías, te posee, te da fibra, agua, te da vitaminas, una galleta tiene 30 calorías, pero... Necesitamos información, necesitamos información, hay que compartir esa información. Fíjate otra cosa, mucha gente dice, no puedo hacer ejercicio porque no tengo tiempo. No. Entonces, el tema para los gerentes, los trabajadores, los emprendedores, los estudiantes, ustedes, señoras que están en su casa, ¿cómo podemos hacer ejercicio sencillo, por ejemplo, en nuestra propia oficina? Fíjate tú, y para hacerte corto el comentario, cuando las personas te dicen a ti, no tengo tiempo de hacer ejercicio, es una persona floja. Olvídate de eso. Los gimnasios trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Siempre yo recomiendo, busca el gimnasio cerca del trabajo o cerca de tu casa. ¿Entiendes? Porque puedes ir al trabajo, al gimnasio a las 6 de la mañana, entrenas, te bañas y te vas para tu trabajo. O sales de tu trabajo, te vas a tu casa y te vas al gimnasio, que el gimnasio cierra a las 10 de la noche. Lo importante es sacrificar. Todo en la vida es un sacrificio, siempre y cuando tenga provecho y tú lo disfrutes. Pero esto es importante. Fíjate que para hablar un poco sobre el ejercicio en el trabajo. Yo siempre digo a la gente, trate de mantener una buena posición. Apoyar bien su espalda sobre la espalda. Mantener una posición recta, porque hay gente que trabaja todo el día esto, así. Entonces, ¡ay, me duele la espalda! ¡Ay, me duele la cintura! No, tú tienes que tratar de mantener tu espalda recta. ¿Ok? Estiramientos. Estiramientos de las articulaciones. O sea, estirar tus extremidades, hacia arriba, hacia abajo, hacia el frente. Te arropas, como dicen, la cabeza y lo estiras hacia atrás. Por lo menos, si estás en tu oficina, un momentico, 15 minutos. Hace tu rutinita. Vamos a trabajar el trice. Trabajas tu trice aquí, ¿entiendes? En tu oficina. No importa que pase alguien, pero fíjate tú, siempre va a pasar alguien y te va a decir, ¡ay, pero mira! ¡Qué ridículo te ves que va a hacer! ¡Qué ridículo! No, yo me estoy cuidando. Tú eres el que estás haciendo el ridículo en tu vida. Por lo menos... Hay que imponer esa moda en las oficinas. ¡Claro! Fíjate tú, por lo menos, yo siempre le digo, botellitas de agua llenas de arena, para darle más peso y resistencia. Tú estando en tu oficina puedes trabajar hombro. Aquí. ¿Ok? Puedes hacer elevaciones frontales. Aquí. Puedes trabajar el bíceps aquí adentro. ¿Entiendes? Tú le metes arena o si tienes oportunidad de comprarte tus mancuernas, te las compras. Puedes trabajar tus tríceps. ¿Eh? Lo importante es siempre activar los músculos. Mira, hay personas, Dani, que pierden masa muscular por la inactividad. Entonces, tú puedes ver a una persona delgada, con un grado de porcentaje de grasa, de masa corporal, alto. Porque no tiene músculo, tiene más grasa. Tú puedes ponerte una persona flaca al lado de ti, y yo te hago un examen a ti con un picómetro, que es el que mide el porcentaje de grasa. Y tú puedes tener más masa muscular que una flaca. Porque en el cuerpo pasa un efecto como cuando a una persona le ponen yeso. ¿Qué sucede cuando alguien le ponen un yeso? El brazo está inactivo, no hay movimiento. Cuando te quitan el yeso, tienes el brazo más flaco que este. Por eso. Porque está inactivo. Y si tu cuerpo está inactivo, tu cuerpo pierde masa corporal. Y si consumes malas calorías, lógicamente esas calorías se depositan en las células adiposas. Y ahí es donde vienen los problemas de miocardio, problemas de miocardio, trombosis, ataques al corazón, quizá algún derrame cerebral. Pero lo importante es eso. Trate de comer bien, salir del sedentarismo y motivarse. Activarse. Hay que salir siempre adelante porque lo importante es eso. Tener aspiraciones y siempre sueños. Y si tú trabajas por tu sueño, lo vas a lograr. Bueno, ya saben. La idea de Gerencia para Todos es que activemos nuestros cuerpos como si fueran una empresa. Gerenciándola al máximo. Elio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos. Estoy seguro que tus consejos van a ser muy útiles para toda la familia venezolana. Salgan del estado de confort, trabajen por su sueño y lo van a lograr. Bueno, los invitamos al próximo programa, pero antes vean el siguiente microproductivo. Máximo, chapulín. Cool.